Cuestionario M-CHAT Revisado de detección del autismo en niños pequeños con entrevista de seguimiento. Permisos para el uso del M-CHAT-RF El cuestionario M-CHAT revisado de detección del autismo en niños pequeños con entrevista de seguimiento. Es una herramienta de detección en dos etapas que responden los padres para evaluar el riesgo de trastorno del espectro autista. El M-CHAT está disponible para su descarga gratuita para propósitos clínicos de investigación y formativos. Se autoriza la descarga del M-CHAT del material conectado con www.mchatscreen.com El M-CHAT es un instrumento con registro de autor y su uso debe seguir las siguientes pautas. Número 1. Las reimpresiones y reproducciones del M-CHAT deben incluir los derechos de autor en la parte inferior. No se puede hacer modificaciones a los ítems, las instrucciones o al orden de los ítems sin el permiso de los autores. Número 2. El M-CHAT debe ser utilizado en su totalidad. Número 3. La evidencia indica que ningún subconjunto de ítems tiene las propiedades psicométricas adecuadas. Número 3. Quienes estén interesados en la reproducción del M-CHAT impreso, por ejemplo, en un libro o artículo de revista, o por vía electrónica para su uso por otro, por ejemplo, como parte de la Historia Clínica Digital u otros paquetes de software, deben ponerse en contacto con Diana Robbins para solicitar permiso. Número 4. Si es usted un profesional de la salud y desea incorporar las preguntas de M-CHAT en su propia Historia Clínica Electrónica a otros profesionales, por favor, póngase en contacto con Diana Robbins. Instrucciones de uso. El M-CHAT puede administrarse como parte de una visita en el programa de atención al niño sano y también los especialistas u otros profesionales lo pueden utilizar para evaluar riesgos del espectro autista. TEA. El objetivo principal del M-CHAT es lograr la máxima sensibilidad, es decir, detectar el mayor número de casos de TEA que sea posible. Por lo tanto, existe una alta tasa de falsos positivos, lo que significa que no todos los niños que obtengan una calificación en riesgo serán diagnosticados con el desorden del espectro autista. Los usuarios deben ser conscientes de que incluso con el seguimiento, un número significativo de niños que dan positivos al M-CHAT no serán diagnosticados de TEA. Sin embargo, esos niños están en alto riesgo por tener otros trastornos de desarrollo o retraso. Y por lo tanto, se está, al menos, se está garantizando la evaluación para cualquier niño con resultado positivo. Se puede corregir en menos de dos minutos. Las instrucciones de corrección del M-CHAT son las siguientes. Un niño puntúa negativamente en el cuestionario cuando no pasa dos o más ítems críticos o cuando no pasa tres ítems cualquiera. Pueden ver en la tabla las respuestas que puntúan negativamente para uno de los ítems del M-CHAT. Las respuestas en negrita y mayúscula son los ítems críticos. No todos los niños que puntúan negativamente en el cuestionario cumplen los criterios diagnósticos del espectro autista. Sin embargo, los niños que lo hacen deben ser evaluados de una forma más profunda por un especialista. ¡Suscríbete al canal!